En breve se cumplirán 100 años de una curiosa efeméride, que es la visita a España de Albert Einstein en 1923. El padre de la teoría de la relatividad se le trató bastante bien, con una importancia tremenda, como si fuese un jefe de Estado. Sus conferencias, eso sí, fueron un poco comprendidas, bastante aplaudidas, y a Javier Sierra siempre le ha interesado la cara B de estos grandes genios. Está aquí con nosotros, como todos los martes, Javier, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, lo primero, ¿te noto la voz un poco tomada? Puede ser, aquí hace bastante frío, así que mi voz se resiente. ¿Sigues en Francia, por dónde te encuentras? No, 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 estoy en Madrid, estoy en los estudios de Madrid. Oye, ¿cómo fue la visita de Einstein a España? Cuéntame. Pues fue muy curiosa, porque él tenía 44 años, a los 26 se había hecho mundialmente famoso por el desarrollo de la teoría de la relatividad, y varias instituciones españolas insistieron mucho en que viniera a dar unas conferencias aquí, a este país, ¿no? Así que él llega en febrero de 1923 a Barcelona, está 10 días en la ciudad condal, y después se trasladará a Madrid, donde estará otros 10 días, aprovechará para hacer algunas excursiones, irá tres veces al Museo del Prado, se quedó como muy fascinado con Goya, y llegó incluso también a impartir conferencias en Zaragoza. Así que, bueno, fue un tour bastante intenso, lo recibió Alfonso XIII en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid, y, fíjate, como curiosidad, ¿tú sabes cuánto cobró por aquellas conferencias Albert Einstein en aquella época? ¿Cuánto? 3.500 pesetas, estamos hablando de hace 100 años, 3.500 pesetas era lo que ganaba un profesor de universidad todo un año, es decir, que estaba muy bien pagado, ¿no? En Zaragoza, eso sí, le pagaron 575 por cada una, pero es que él quería ir a ver el Pilar y la SEO de Zaragoza, así que el hombre tenía como mucha curiosidad por, en fin, por acercarse a este país, ¿no? Hay algo de Einstein, y tú me cuentas si es cierto o no, dicen que le apasionaba el misterio, ¿no? Sí, bueno, de hecho se le atribuye una cita muy famosa que dice que la emoción más hermosa que podemos experimentar es el misterio, es lo que subyace tras todo arte y ciencia verdaderos, y eso corresponde mucho con su personalidad, aunque él no era religioso ni estaba muy en esa órbita, sin embargo, a medida que fue cumpliendo años se fue acercando a estas cosas, ¿no? Hay una anécdota de 1935, él entonces estaba en Princeton, vivía allí con su familia, y era un ávido lector, ¿no? Cuando leía algo en Nature o en cualquier revista de aquellas de la época, lo que hacía, y para sorpresa de mucha gente, era escribir una carta al señor que había escrito el artículo, ¿no? Y le decía, oiga, quiero saber más de esto que usted ha publicado. Claro, de repente recibían una carta de Einstein, ¿no? Un profesor de instituto o un señor en cualquier rincón. Y esto es lo que le pasó a Howard Rothman, que era profesor en la Universidad de Colombia, era profesor de física, y había publicado uno de estos artículos científicos. Recibe una carta de Einstein en la que le pide que viaje a su casa, que le va a invitar a cenar y a tener una conversación con él. Y se lleva a uno de sus mejores alumnos, un chico que se llamaba James Brown, que después también sería un físico importante, y a James Brown se lo lleva a Einstein, cuando están en su casa para cenar, al estudio. Eso era como un privilegio, entrar en la madriguera de la bestia, ¿no? Aquello estaba lleno de libros, decía que de ceniceros llenos de pipas, ¿no? Que era lo que comía Einstein a todas horas. Y al fondo, encima de una mesilla, James Brown ve un libro que no se esperaba encontrar ahí. Se llama Easy sin velo. Es el libro de Madame Blavatsky, era una medium del siglo XIX, muy famosa, que creó toda una corriente casi religiosa que se llamaba la teosofía, ¿no? Claro, un libro de esas características, un libro místico que hablaba de unos supuestos maestros espirituales que dictaban cosas sobre la historia de la humanidad secreta, no le pegaba nada a Einstein, ¿no? Y le preguntó, bueno, ¿y usted cómo es que tiene este libro tan raro aquí, no? Y le cuenta una historia muy curiosa. Le dice, mira, tanto el profesor Heisenberg, que es también uno de los grandes científicos del siglo XX, como yo, utilizamos este libro de Madame Blavatsky cuando nos quedamos atascados con nuestras teorías. No porque creamos que el libro nos las vaya a resolver, sino porque cuenta historias tan alucinantes, tan fuera de la lógica, que hace que nuestro cerebro piense en otra dimensión, ¿no? Ese era el uso que hacía Einstein del misterio, ¿no? A él le apasionaba leer este tipo de libros raros porque le rompían la línea de pensamiento lógica que a veces es muy redundante y no te permite ver más allá, ¿no? Así que, bueno, lo usaba, digamos que desde el punto de vista creativo y, bueno, no deja de ser muy curioso, claro. Oye, ¿y es cierto aquello que dicen que Einstein vivió con Freud un episodio casi paranormal? Pues sí, fíjate que, claro, Einstein se codeó con los grandes personajes de la época, ¿no? Si cuando vino a España, por ejemplo, tuvo una reunión secreta, un almuerzo fin sin medio, sin nadie, con Santiago Ramón y Cajal, ¿no? O con Ortega y Gasset, él en Centro Europa pues tenía mucha relación con personajes de la élite intelectual y uno de ellos era Freud. Y Freud estaba muy, digamos, interesado en los fenómenos paranormales y un día invita a Einstein a su casa a tener una reunión con un sensitivo que se llamaba Messing, un tipo de allí de Alemania que decía que tenía capacidades telepáticas extraordinarias. Así que imagínate la escena, Alberto. Se sientan Freud, Einstein y este señor en torno a una mesa de comedor, ¿no? En la mesa de comedor de Freud. Y Freud le transmite telepáticamente una orden a ese señor, ¿no? A ese sensitivo. El señor se levanta, se va al cuarto de baño, coge unas pinzas de depilar, se acerca al bigote de Einstein y le arranca tres pelos del bigote. Y Freud se queda, bueno, asombrado porque justo eso es lo que le había ordenado que hiciera al sensitivo, ¿no? Sin hablar una palabra, sin un gesto. Aquello a Einstein le impresionó vivamente y de hecho lo mencionaba como anecdotal en algunas ocasiones. Qué interesante. Fíjate, antes has hablado de las cartas que escribía Einstein. Son más de 12.000. Más de 12.000, sí, sí. Esta mañana. Yo sé que hay algunos, algunas que te interesan especialmente. Pues mira, una está ligada con el tema que, si todo va bien, hablaremos tú y yo la semana que viene. Ese que hemos dejado colgado, ¿no? Mira, le escribe un señor que se llama Charles Hapgood, que era profesor de la Universidad de Keane en New Hampshire, en Estados Unidos, con una teoría, en fin, muy particular. Era una teoría que decía que las placas tectónicas de la Tierra se habían ido moviendo, en fin, como había dicho Wegener hace muchos años, pero que eso había hecho que algunas partes del planeta, hace unos miles de años, estuvieran cubiertas por hielo, partes del planeta que hoy damos como, pues bien, como de tiempo estable, y otras que se supone que hoy están bajo los hielos, como la Antártida, en realidad fueron vergeles, ¿no? Hace no tantos miles de años. Y este hombre había encontrado un mapa que demostraba eso. Un mapa de un pirata turco del siglo XVI, llamado Piri Reis, en el que se veían las costas de la Antártida perfectamente cartografiadas, y Piri Reis decía que ese mapa lo había copiado de fuentes muy, muy antiguas, de miles de años atrás. Bueno, Einstein se quedó tan perplejo con aquella historia que llegó a escribirle el prólogo del libro de este señor, porque este señor terminó haciendo un libro, y Einstein, en fin, que no dudó en comprometer, digamos, su credibilidad internacional y académica, apoyando una teoría que todavía hoy sigue siendo muy controvertida y discutida. Bueno, lo del mapa de Piri Reis es que es fascinante. Yo me crucé con esta historia la semana pasada, no la conocía, y me he leído un par de reportajes y estoy deseando que llegue la semana que viene para que me cuentes tú acerca de esto, porque además sé que es un tema que manejas bastante bien. Bueno, yo me obsesioné mucho con el mapa de Piri Reis y terminé yendo a Estambul a ver el original. ¿Qué me dices? No te cuento más, es decir, la semana que viene yo te lo explicaré, pero no me extraña que Albert Einstein se quedara fascinado con esta historia, que le escribiera el prólogo a este hombre, o que leyera también otras historias de otros personajes controvertidos de su época, como Belikovsky. Belikovsky era un personaje que decía que en la prehistoria más remota, hace millones de años hubo planetas que chocaron entre sí y alteraron el rumbo en el caso de la Tierra del nuestro, de nuestro mundo. Aquello también fue muy controvertido entre los astrónomos de la época, pero Einstein tuvo una relación epistolar intensísima con Belikovsky, es decir, que este hombre que revolucionó la ciencia, que cambió el paradigma de la física de Newton a la suya, la einsteiniana, este hombre estaba fascinado con todo lo que se saliera de lo normal, y eso lo convierte en un personaje muy interesante. Querido Javier Sierra, hasta el martes que viene, muchas gracias. Hasta el martes.